¿Qué es la ciudad europea de la cultura? Una participación ciudadana y que se viedan dentro de la ciudad. Si es posible que fuera todo gratis. Esta es otra de las cosas que me interesaba simplemente para que pudieran participar una parte de la población de esta ciudad como de todas que normalmente no tiene acceso y que de una manera u otra iba a quedar excluida de este año de la cultura. Yo lo que pretendo, y esto ya es muy pretencioso de mi parte, es que esto ayude a reflexionar a la gente sobre el lenguaje de signos, que se ha reconocido como lengua oficial, aunque minoritaria, pero hablada por muchísimos millones de gente, la participación de los emigrantes todos al cambio social, ese sería, y luego naturalmente también, o sea, vivir un momento donde no hay nada nada más que la poesía, que es lo que vamos a hacer, la marcha de la poesía, o sea, que no hay ningún otro interés que el sentimiento poético expresado en una marcha y una serie de lecturas en la calle que se harán de poesía. Restaní decía un crítico francés, aplicado al arte, es la periferia la que cambia siempre el centro en arte, cosa que es cierta, y yo pienso que va a ser cierto también desde el punto de vista social y político, porque este fenómeno que estamos viviendo va a cambiar el centro, este centro que nosotros creemos que es el centro, que esa es otra.